Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta última charla, a este último diálogo de nuestro ciclo de conferencias sobre violencia en América Latina en el marco de la guerra fría global. Hemos tenido la oportunidad en las últimas semanas de tener un acercamiento a los estudios que han realizado diferentes investigadores, entre ellos Adela Cedillo, Camilo Vicente Ovalle, Esteban Pontoriero, Adriana Petre y Rafael Rojas. El día de hoy tendremos la oportunidad de conversar con Silvana Mandolesi y Gabriel Gatti sobre un tema en específico que es la construcción de las memorias transnacionales. Me permito entonces presentar a los ponentes y también a la invitada que se hará cargo de la moderación de este diálogo. Primero, bienvenida Silvana, mucho gusto de tenerte aquí con nosotros. Te presento rápidamente, Silvana Mandolesi es doctora en literatura románica por la Universidad de Leuven. Sus últimas investigaciones se enfocan en la dimensión transnacional de la memoria. Es investigadora del proyecto ERC Starting Grants Digital Memories y autora de El Pasado Inasequible, Desaparecidos, Hijos y Combatientes en el Arte y la Literatura del Nuevo Milenio, así como coeditoria, coeditora, perdón, de este último libro que salió recientemente, que lleva el título de Disappearances in Mexico, From the Dirty War to the War on Drugs. Bienvenida Silvana, mucho gusto de tenerte aquí. También tenemos a Gabriel Gatti. No se escucha. Listo. Bienvenido profesor Gabriel, muchas gracias por estar aquí también con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación. Gabriel Gatti es doctor en sociología y ciencias políticas por la Universidad del País Vasco, coordina el programa de investigación Un Mundo de Víctimas, donde ha sido investigador principal de los proyectos Mundos de Víctimas y el de Desapariciones. Es editor responsable de papeles del SEIC, International Journal on Collective Identity Research, y es autor de Desapariciones, Usos Locales, Circulaciones Globales, así como coautor de Sangre y Filiaciones en los Relatos del Dolor. Gabriel, bienvenido también a este espacio. Estamos muy contentes de tenerte con nosotros. Y por último, les presento a Nelly Maldonado, nuestra invitada, que hará el diálogo, realizará el diálogo con nuestros invitados. Nelly es docente de literatura y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y doctoranda en el programa de posgrados en estudios latinoamericanos. Actualmente realiza una investigación sobre la articulación de la memoria en representaciones simbólicas atravesadas por el problema de la desaparición. Se ha interesado por estudiar expresiones culturales en tantos espacios de rememoración, así como por la puesta en práctica de perspectivas críticas del género y la disidencia sexual en el ámbito pedagógico. Bienvenida, Nelly, también a este espacio con nosotros. Bueno, te dejo entonces, Nelly, la palabra para iniciar esta conferencia. Muchas gracias. Gracias al equipo de Macri Historia, gracias a Silvana y Gabriel por estar aquí, y pues bienvenides a esta conversación, a todos les presentes. Esperamos que podamos aprovechar este espacio para dialogar y conectar ideas, reflexiones, sobre todo las que han ido realizando tanto Gabriel Gatti como Silvana Mandolesi desde sus propias trincheras. Un punto de partida que me parece que es la convergencia en un espacio de reflexión sobre la historia desde una perspectiva global, como lo que hace Macri Historia, de dos estudiosos que provienen de diferentes campos. Es interesante que aunque este espacio ha sido más ocupado por los historiadores y las historiadoras, ahora nos encontramos con dos estudiosos que provienen de campos diferentes, la literatura, en el caso de Silvana Mandolesi, y la sociología, en el de Gabriel Gatti. Sus respectivas trayectorias académicas les han llevado a reflexionar no solo sobre la configuración de las identidades y la incidencia de diversas violencias en esta conformación, sino también a pensar respecto a lo que ocurre a los propios conceptos conforme a la circulación de personas, preocupaciones e ideas se ha visto acelerada por el proceso de la globalización. Movimiento que muchas veces no se desvincula de las propias violencias. Y bueno, aunque vienen de diferentes campos, sus indagaciones confluyen en una figura, que es la de la, el, le, desaparecide, y un concepto, el de la desaparición. Si bien la mesa tiene como cuestión central las memorias transnacionales en la guerra fría global, vale la pena resaltar que el problema de la desaparición parecería difícil de desligarse de la reflexión sobre las memorias en perspectiva transnacional. Entonces, pues, primero, la primera ruta para comenzar la conversación, creo que podríamos empezarla a trazar a partir de las confluencias que existen entre las trayectorias de investigación de los ponentes del día de hoy. Quisiera comenzar con Silvana. ¿Cómo es que un proyecto sobre memoria global digital empuja a trabajar sobre la desaparición? Y específicamente pensando de, de este proyecto bastante amplio sobre digital memory, después se, se, se trabaja un libro sobre desaparición en un contexto más local, como el, como el caso de, de la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa en México. Entonces, ¿cómo vamos de, de lo global, de lo transnacional a ámbitos locales? Ok, muchas gracias, Nelly. Y en primer lugar, quería agradecer a Andrea Santiago y a todo el equipo de Macro Historia por la invitación. Es un placer estar aquí hoy. Y, bueno, para responder a tu pregunta, en realidad, vinieron juntas el interés por la memoria digital, transnacional y la desaparición. Para contar un poquito de dónde viene mi interés, yo había estado trabajando en los últimos años sobre desaparición en el marco de Argentina, es decir, en el marco de la dictadura y la post-dictadura argentina, sobre todo en producciones culturales, ¿no? Específicamente en literatura, pero también en un equipo interdisciplinario. Cuando sucede la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, mi interés fue doble en el sentido de, por un lado, yo conocía muy poco de México en ese momento y entonces me llamó la atención, bueno, ¿qué sucede con esta desaparición en un marco totalmente diferente del que yo estaba, digamos, había estado investigando antes? Se trata de un contexto democrático, se trata de desapariciones cometidas no solo por el Estado, sino por grupos criminales organizados, en colusión con el Estado. Un contexto totalmente diferente, pero mi participación, digamos, estando en Bélgica, del evento de Ayotzinapa y del activismo en torno a Ayotzinapa, era sobre todo a través de los medios digitales, o sea, las imágenes que me llevaban, el activismo, los hashtags en Twitter, toda esa información y todas esas producciones, digamos, las experimentaba a través del contexto digital. Entonces la pregunta surgió, por un lado, ¿qué sucede en Ayotzinapa? Estudiar el caso, como algo local, pero al mismo tiempo transnacional, porque el movimiento, el activismo en torno al caso era transnacional. Y por otro lado, ¿qué sucedía con la memoria colectiva en la era contemporánea, digamos, en este marco de lo digital? Se reconfiguraba, cambiaba, porque por un lado eran imágenes que para mí eran familiares, por ejemplo, los rostros de los estudiantes, las fotos como un tropo de la desaparición, pero por otro lado no era lo mismo, no estaban en una marcha, no estaban en un espacio físico, circulaban digitalmente, circulaban transformadas, ya no en fotos, sino en dibujos. Entonces, ¿cuáles eran estas características? Y ese fue un poco el proyecto. Por un lado, analizar el caso Ayotzinapa, pero en un contexto más amplio, el de las desapariciones, lo que se ha llamado post-transicionales, o las desapariciones en la era contemporánea, y más puntualmente las desapariciones en México, especialmente a partir del 2006, del inicio de la guerra contra el narco, y por otro lado una reflexión más teórica, pero siempre tomando, basándonos en este caso, de qué sucedía con la memoria digital o con la memoria colectiva bajo el impacto del giro digital. No sé si querés que comente un poco la hipótesis, o qué estuvimos trabajando sobre la memoria digital, o sobre lo transnacional. Creo que sí, creo que sería justamente algo muy interesante que pudiéramos partir de ahí, como es justamente un nuevo ámbito, el del activismo digital, que claro que ha venido todavía creciendo en los últimos años, pero sería súper interesante si nos puedes compartir esa hipótesis. Bueno, lo que nosotros empezamos a trabajar es que las memorias digitales son inherentemente transnacionales, porque el contexto digital es un contexto que, como todos sabemos, transciende las fronteras nacionales. Y había toda una reflexión, y perdón, y una cosa también importante es que para mí es muy difícil desligar memoria de activismo, digamos, y especialmente en Latinoamérica, ¿no? Porque es interesante cuando uno ve o compara el diálogo, o la falta de diálogo, quizás, entre la academia europea en la que yo estoy, digamos, incerta, porque doy clases en Bélgica, y el contexto latinoamericano, que en el contexto europeo esta discusión sobre memoria y activismo es muy reciente. O sea, es como que recién se ha descubierto, después de toda la reflexión sobre el trauma y la relación entre memoria y trauma, que fue central, los trauma studies en la academia europea y norteamericana, ahora hay como un cambio hacia el interés en los nexos entre memoria y activismo, ¿no? Y esto es un poco paradójico porque en América Latina siempre estuvieron vinculados, digamos. Desde el inicio, la conformación de la memoria colectiva, y si pienso en el caso argentino concretamente, es imposible desligarse del activismo, del activismo de familiares y del activismo de organizaciones de derechos humanos, que en el momento en que la dictadura, digamos, todavía estaba vigente, comenzaban a reclamar justicia y a reclamar la aparición de sus hijos. Y son esenciales, digamos, los movimientos de derechos humanos, como ya sabemos, en la creación de figuras, de tropos y de leyes, sabemos todos que fue fundamental el activismo en lograr lo que, a través de distintos pasos, finalmente cristaliza en la Convención Internacional, me refiero a desaparición concretamente, y se trata de proyectos en curso, digamos, no de violencias que han pasado, sino de actores que intervienen mientras los conflictos están desenvolviéndose, no se hacen memoria sobre el pasado, sobre un conflicto que ya sucedió. Se intervienen en el presente, como sucede actualmente en México también. Y en ese sentido, memoria y activismo venían de la mano, digamos. Cómo intervenir en el presente y cómo esa memoria se iba formando en relación al caso Ayotzinapa. La discusión sobre memoria transnacional era una discusión, más allá de este caso, digamos, que atravesó distintos momentos, al principio era muy celebratoria esta idea de que la memoria transnacional y el activismo transnacional jugaban un rol fundamental en erosionar el Estado-Nación, en fomentar la cultura de derechos humanos, etc. Después eso cambió un poco, o sea, una visión un poco más escéptica, pero si quieren eso lo discutimos después. Pero bueno, digo, lo que nos interesaba era de qué manera lo digital era inherentemente transnacional y de qué manera reconfiguraba la memoria colectiva. Hubo varias idas y vueltas dentro del proyecto, pero la hipótesis que ahora me parece la más fuerte es que, contrariamente a lo que algunos sostienen, y pienso, por ejemplo, en alguien central en el campo que es Andrew Hoskins, que es uno de los principales teóricos de la memoria digital, que tiene una visión muy escéptica y que incluso hablan del fin de la memoria colectiva, o sea, que la memoria digital erosionaría aspectos fundamentales de la memoria colectiva, como el lugar, la identidad, la fragmentación, etc. Yo creo más bien lo contrario, o sea, que la memoria digital vendría como a materializar algunas afirmaciones o algunos, digamos, aspectos básicos en los que siempre hemos definido la memoria colectiva. Y pienso puntualmente en tres o cuatro cosas. La primera es el carácter democratizador que tienen los medios digitales, la cultura participativa de Internet, materializa esta idea de que la memoria colectiva es sobre todo bottom-up, o sea, que surge no de iniciativas estatales, sino de el colectivo, que se siente interpelado por esa memoria. Entonces, los medios digitales, como todos sabemos, favorecen la participación. Uno puede tuitear, bueno, Twitter fue central en nuestro proyecto, pero subir un video a YouTube, o crear una iniciativa digital que conteste el intento de silencio o borramiento del Estado. En el caso de Xochitlapa eso es muy claro, la verdad histórica que se instala rápidamente, o que intenta instalar el gobierno, es rápidamente contestada por Twitter, por ejemplo, con hashtag como fue el Estado, que fue central, que apuntaba juntamente a la responsabilidad estatal. Pero también con proyectos más complejos, como el de Forensic Architecture, que también se valen de herramientas digitales para contestar esa verdad del Estado. Entonces, me parece que ese es un punto importante. Otro punto importante es que cambia la forma cultural, me parece, de la memoria colectiva. Siempre la memoria colectiva fue pensada como una narración, la forma narrativa era central, no una historia que liga el pasado al presente, y creo que lo que ahora vemos tiene más que ver con lo que Lev Manovich define como la forma cultural del entorno digital, o de la cultura digital, que es la base de datos, la database. Entonces, lo que vemos más que una narración son colecciones de objetos que se relacionan entre sí, que no necesariamente trazan un arco narrativo o explican esta relación entre pasado y presente, sino que ponen en relación distintos ítems, pero en la forma de una base de datos. Y también una tercera cuestión importante, me parece, que es pasar del objeto a la práctica. O sea, en los estudios culturales siempre hemos estado, o hasta muy recientemente, analizando objetos, ¿no? Un libro, una película, un documental, y siempre hemos insistido, teóricamente, bueno, pero la memoria no es un objeto, la memoria es un proceso, la memoria es una narrativa siempre dinámica, que cambia, que se transforma, adaptada a las necesidades del presente, pero seguíamos analizando objetos. Me parece que ahora con lo digital lo que tenemos es justamente un paso del objeto a la práctica. O sea, lo que podemos ver, si uno analiza Twitter, por ejemplo, hashtags en Twitter, es justamente el flujo, ¿no? Cómo la memoria digital se vuelve dinámica, establece relaciones entre distintos objetos, pero ya no podemos confinarnos al objeto, a un documental, a una iniciativa digital, a un libro, sino justamente tenemos que ver el proceso en el que la memoria va gestándose, contestándose, solidificándose, en ciertos patrones. Y en ese sentido es muy interesante el análisis que nosotros hicimos en Twitter, porque los hashtags iban marcando, en el caso de Xochitlapa, cuáles eran las principales líneas de sentido en el movimiento o en el activismo en torno a Xochitlapa. Entonces, para resumir, me parece que memoria digital hay que pensarla como transnacional, en el sentido de que hay una multiplicidad de actores que participan no está confinada al Estado-Nación, que afecta a toda la ecología de los medios, o sea, no se puede separar una memoria estrictamente digital de una memoria analógica. La memoria digital es lo que hoy sucede con la memoria en todos los ámbitos, digo, también en la escritura de un libro, también en un documental más clásico, y si bien es inherentemente transnacional, y si bien hay una parte importante de actores transnacionales que intervienen, y esto también fue algo que cambió a lo largo del proyecto, me parece que esta idea de que la memoria transnacional venía a reemplazar la importancia del Estado-Nación, o erosionar la importancia del Estado-Nación, no se verifica en la práctica. O sea, creo que el Estado-Nación sigue siendo esencial, cuando uno analiza a Xochitlapa, las líneas de sentido son esencialmente nacionales, lo transnacional funciona como un apoyo, como una visibilización, y la circulación, digamos, de imágenes, por ejemplo, vuelvo al tema de las fotos, son por supuesto un repertorio transnacional, pero lo interesante más que decir, ah, las fotos son un repertorio transnacional, que se origina en Argentina, se origina en México, donde sea, es ver cómo en el caso de Xochitlapa se apropian las fotos, se transforman en otra cosa, y en cada proyecto, digamos que uno analiza, asumen significados políticos diferentes. O sea, de qué manera lo transnacional, o estos repertorios de imágenes y de leyes también, en otro punto, que están disponibles, se re-territorializan, se reapropian en un contexto que es local, que es nacional, y funcionan también de diversas maneras. Muchísimas gracias. Yo creo que con todo lo que nos has podido desarrollar ahora, más adelante vamos a poder tener la posibilidad de dialogar un montón, probablemente también con nuestro público. Evidentemente, como vienen de áreas académicas diferentes, los puntos de partida de Gabriel Gatti son distintos. Entonces, me gustaría ahora que hagamos como un traslado hacia la sociología y el tipo de aproximación que ha ido realizando Gabriel Gatti en su propia trayectoria y acercarnos a la categoría de desaparecido y la experiencia que ha ido acompañando a esta propia categoría y cómo en el trabajo, Gabriel, que tú has realizado, entiendo muchas veces de manera individual, pero también en varios proyectos has trabajado colectivamente, has ido teniendo que repensar este propio concepto de sus usos locales originarios, probablemente, pero cómo se ha ido ampliando el significado de este término. Y bueno, en parte, ¿qué se gana? ¿qué se pierde? ¿qué va ocurriendo cuando un concepto como este migra y como en algunos de tus textos también planteas, se desborda el propio significado? La pregunta, hola a todos y gracias por la invitación. La pregunta, ¿cuál es? ¿Qué gana y qué pierde el concepto cuando se desborda? Bueno, como todos, realmente, creo que uno de los grandes errores que tenemos en la academia o al menos cuando trabajamos con conceptos vivos y que se refieren a cuestiones muy del orden de lo cotidiano o que afectan a la vida es este el esfuerzo a veces desmedido por fijar los conceptos e intentar cerrarlos a acepciones precisas entendiendo que con eso vamos a tener una gran ganancia y ganaremos rigor y ganaremos precisión y afinaremos más los sentidos de las palabras. Creo que a veces en ciencias sociales nos comportamos como juristas y probablemente esté bien que un jurista haga eso para saber de qué habla cuando habla de lo que hable pero seguramente en mi caso al menos como sociólogo no tengo más remedio que asumir que las palabras son parte de las cosas que se gestionan y gestionan apasionadamente cotidianamente con lo cual las palabras los conceptos van cambiando de sentido y así ocurre en general con todo dirías un principio metodológico debería ser un principio metodológico no siempre lo es creo que ahí ya digo actuamos con demasiada soberbia en general y con muy poca humildad imponemos nuestros conceptos los conceptos que nosotros hemos sabido delimitar a sus usuarios pero creo que ocurre particularmente así con estos conceptos que tienen que ver con algo que tampoco se sabe muy bien que es pero que no es todo y que es nada que son los derechos humanos más aún en eras como la nuestra en la que las cosas circulan con una velocidad inaudita van para aquí van para allá vuelven aterrizan se desplazan se consumen se transforman llamémosla eso si queremos transnacional se le puede llamar de más maneras pero transnacional es un buen término que creo que define bien eso la circulación desmedida no es la palabra la circulación veloz de todo a todo nivel y sin mucho control concretando un poco todo esto que acabo de decir en el caso del término desaparecido la verdad que la historia es muy interesante como casi todos los términos que tienen que ver con los derechos humanos digamos que han seguido un proceso de delimitación de invención primero que fue lo que ocurrió en la Argentina de los años del año 76 que la palabra se inventó no había palabra para calificar eso que ahora sabemos ahora ya sabemos nombrar como desaparición no había término había un verbo había otros muchos y ese verbo se mezcló con otros y aparecieron los activistas y abogados y gente desesperada y dictadores y abuelas y madres y de todo un poco y eso esa ensalada tan compleja dio lugar a algo más que ensalada más bien en los ingredientes de una mayonesa que en ese caso cuajó a veces no cuaja en ese caso cuajó cuajó fuerte en un término que es desaparecido a veces no pasa de hecho generalmente no pasa pero en el caso argentino sí pasó y la verdad es una invención social que creo que habría que reivindicar y que reivindicar con fuerza se inventó una palabra para nombrar algo que no tenía nombre y es brutal eso como invento social es una brutalidad y se inventó con tanto éxito que circuló y circuló y circuló y circuló 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 pero circuló en manos de muchos agentes supongo que en este amplio público 34 personas veo que hay habrá alguno y alguna que haya estudiado derecho pero me meto con él o con ella y cuando empezó el término circular circuló sobre todo en manos de la gente del derecho y cuando las cosas circulan en manos de la gente del derecho en general circulan poco lo que hacen es cuajar cuajar mucho y en el término desaparecido fue un poco lo que ocurrió se circuló tanto que se fue hasta Suiza y ahí en Suiza en Ginebra en el año 2006 se convirtió en una categoría brutal del derecho humanitario internacional y a partir de ahí el término calificaba realidades medía realidades empezamos a ver desaparecidos en España antes ni siquiera se hablaba de esa palabra en el caso español había que no se sabía no tenía nombre empieza a haber desaparecidos en México de hecho en México ahora hay una brutal cantidad 100.000 hace poco sobrante esta semana debe ser bastante más de 100.000 en Colombia que hay una barbaridad también hasta hace relativamente poco no se nombraban así como se nombran ahora los desaparecidos en España también hablamos en el Mediterráneo de desaparecidos en el Mediterráneo ni siquiera son desapariciones políticas uy eso que es y en México también desaparecen ahí en el norte y ahí más abajo en el sur y desaparecen incluso desaparecidos para los que usan como hacen ustedes el concepto de desaparecidos que también desaparecen a mucha gente a la que ni siquiera nombran como desaparecidos los esfuerzos por fijar los conceptos que son muy propios de la academia y sobre todo de los juristas a veces se nos van de las manos muchas veces se nos van de las manos y en el caso de la categoría de desaparecidos yo también tengo que confesar que en algún momento ese proceso me irritó porque veía que el desaparecido originario que era el mío el mío el de Uruguay el de Argentina se empezaba a calificar cualquier cosa desde cualquier cosa además que no tiene nada que ver con el concepto ni tenía que ver con el desaparecido originario y ese cualquier cosa incluso llegaba a niveles de cierta frivolidad de hecho se usa hoy en día la palabra desaparecido para hablar de zombies en una película en una serie de televisión yankee y bueno o cosas así o con un hostia acabo de ver aquí en la calle una foto de un señor mayor que se perdió porque tenía Alzheimer probablemente y missing o missing o desaparecido la palabra se extendió mucho y ya digo en una época a mí me irritó pero esa 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 ampliación ese desborde como la palabra que tú usabas antes en la pregunta ese desborde me parece que en este en este momento es positivo es tremendamente positivo porque estamos asistiendo y diría que una segunda vuelta de la de lo que ocurrió en el primer momento allá en la Argentina de los 70 y entonces lo que ocurrió en los 70 de la Argentina fue un proceso brutal de invención social que permitió nombrar lo que no tenía de nombre ahora estamos asistiendo un proceso parecido pero mucho más mucho más en algún punto más inquietante incluso estamos utilizando de nuevo esa categoría tan brutal pero en un sentido completamente distinto al desaparecido originario para nombrar de nuevo lo que no tiene nombre cuerpos que no tienen identidad identidades que no tienen identidad en México el caso mexicano es particularmente exigente en ese sentido al menos así me lo resulta a mí cada vez que hago trabajo de campo se nombra con la palabra desaparecido a vivos que no se sabe quiénes son a muertos que no se sabe quién fueron a gente que no se sabe si está viva o si está muerta y así con una enorme casuística que entra dentro de esa palabra entonces bueno me parece un proceso sociológicamente precioso quiero decir da cuenta de de la enorme creatividad no de los académicos que se escasa cada vez más sino de los que consumimos consumen conceptos que en origen proceden a veces de la academia incluso que están usando palabras para nombrar cosas que antes no se nombraban y ya digo sociológicamente precioso que necesita inventar metodologías metodologías al menos en mi campo de las ciencias sociales metodologías de trabajo de campo y de análisis de de resultados que son difíciles de poner en práctica con las herramientas que le damos muy difíciles de poner en práctica con las herramientas que le damos y que necesitan imaginaciones académicas completamente nuevas entre otras bueno a menos la que yo he hecho o la que he hecho con la gente con la que he trabajado en equipo un poco por responder a lo que tú a lo que creo que preguntabas antes es hacer lo que un antropólogo gringo se llamaba marcus o se llama no sé si hablaba de seguir algo seguir la metáfora seguir al objeto seguir lo que tú te interesa ver la cosa en sus movimientos y en este caso lo que hemos intentado hacer es seguir los desaparecidos o sea seguir los rumores donde seguir las pistas que indican que en algún lugar por alguna razón que no siempre es la misma la categoría de desaparecidos se usa para algo y una vez que eso que se da en el plan transnacional porque ocurre en todas partes he hecho lo que he podido en el último libro que publicamos en México lo que he ido he sido de la República Dominicana Colombia México mil veces a Uruguay a Brasil a varios lugares de España y algunos lugares más pero me quedó corto me quedó tremendamente corto respecto a los usos posibles pero lo que sí veo que en cada uno de esos lugares donde la categoría se usa la categoría los usuarios la ponen en contacto con otras categorías para de un modo u otro o mejor dicho en cada lugar de manera distinta hacer trabajar ese término el término desaparecido aplicando las situaciones muy diferentes entonces vuelvo un poco a lo que decía al principio creo que en este momento además como académicos que observan o yo como académico de las ciencias sociales que intenta observar como algunas categorías de circulación transnacional friccionan con realidades locales diferentes creo que no tengo que aspirar no debo aspirar a construir un concepto único sino aspirar a ver con qué con qué matices se utilizan esos términos en particular en cada uno de los contextos con quién se alía con quién colabora con quién con qué términos se ponen a trabajar para entender en distintos lugares cómo funciona un mundo que se ha convertido en un mundo perdón un mundo de mierda que hay que intentar pensar y que en cada lugar requiere ser pensado de maneras distintas esto ya digo repito un poco la idea que dije es un lado al menos para mí hace un rato digo al menos para mí requiere reinventar en algún punto toda la metodología incluso diría que el aparato de categoría se le ha dado por las ciencias sociales no sé la historia pero me imagino que el problema es igual muchas gracias Gabriel esto justo me lleva a retomar parte de lo que en alguna entrevista que leí que te hicieron en el país decías que los desaparecidos son refractarios a la posibilidad de ser mapeados pero que al mismo tiempo como que urge cartografiar esos vacíos entonces por un lado la imposibilidad y por otra la urgencia de todas maneras reinventar metodologías y justo has hablado de que desde la sociología han tenido que no sé echar a andar la imaginación académica si pudieras aunque sea de manera yo sé que es un montón pero de manera sintética trazar más o menos qué tipo de imaginaciones metodológicas han tenido que llevar a cabo en estas investigaciones en los diferentes países que te acercaste en los resultados que arrojan en tu último libro sería genial el uso del plural es generoso por tu parte quiero decir no digo que la sociología los sociólogos han tenido que imaginar no eso creo que son palabras que constituyen un oxímono sociólogo esa imaginación en este caso lo que nosotros hemos hecho nosotros yo como equipo yo como equipo no yo y la gente que trabaja conmigo yo como equipo sería como Maradona que habla de sí mismo en plural hablaba no más que nada es hacerlo te ves forzado a imaginar porque perdón por el exceso de positivismo que está detrás de la frase que voy a decir pero te ves forzado a imaginar porque la realidad te empuja cuando no cuadran bien ni nuestras maneras de hablar ni viejas palabras de todas las disciplinas de las ciencias sociales históricas y jurídicas con la cosa que tengo delante la cosa que tengo delante las palabras que tengo hablan de actor de ciudadano de memoria de pasado de presente y de futuro de discurso de sentido y lo que veo es un mundo de mierda lo que veo realmente lo que tengo delante sobre todo cuando estoy hablando de estas cosas de abandono de desaparición de olvido de vivos que no tienen que no tienen muerte de muerte que no tiene vida son cosas que rompen completamente la lógica que hemos heredado entonces no hay más remedio para poder para poder hablar de eso que reinventar al menos reinventar las maneras de contar creo que el principio fundamental con el que hemos trabajado metodológicamente es el hacer un esfuerzo gigantesco por reinventar las maneras de contar sabiendo que lo que quiero contar es imposible de contar y ahí viene la paradoja que tú señalabas al principio creo que lo que tiene de potente hoy en día hoy en día y haciendo una generalización que contraviene un poco lo que estoy diciendo hasta ahora hoy en día lo que tiene de potente la categoría de desaparecido en general es que refleja territorios de abandono o sea refleja territorios donde nada nada de lo que conocemos llega no llegan nuestros conceptos no llegan nuestras políticas públicas no llegan nuestras prácticas de cuidado no llegan nuestras solidaridades son lugares donde no hay nada de lo que donde nada de lo que aplicamos para entender el mundo funciona funciona bien y eso es un indicador de que ahí hay que hacer algo aunque sea imposible hacerlo porque creo que al menos la potencia que tiene hoy la categoría de desaparecidos que ya digo es un indicador bestial de la de que hay millones y millones de seres no quiero llamarlos ni humanos siquiera porque me parecería que sería un error de concepto también son humanos en sentido ético y moral y bla 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 pero no lo son analíticamente no funciona bien esa palabra millones y millones de seres no entran bien en nuestros mapas y al mismo tiempo nos están invitando a desarrollar mapas entonces bueno no sé tu pregunta no tiene mucha respuesta más allá de verme obligado a aceptar ese reto y contar las maneras de otra manera perdón contar las cosas de otra manera porque lo que tengo adelante voy a hacer un juego de palabras un poco tonto pero creo que funciona lo que tengo adelante son descontados son gente que ya no funciona con mis cuentos con mis cuentas y que no entra en mi en mi política de cuidados es que no 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 eso me desespero pero bueno la manera quizás de desesperar de evitar esa desesperación no es hacer política pública o ser solidario o no solo sino inventar maneras nuevas de pensar muchas gracias y creo que efectivamente estamos estamos inmersos justamente en esa en esas paradojas y en la dificultad además de mapear de cartografiar y aprovecho entonces también ya Silvana había hablado del proyecto de Forensic Architecture que en el caso que en el caso de Ayotzinapa genera a partir de medios digitales la posibilidad de mapear de otra manera me gustaría un poco Silvana cuál es el alcance que tienen este tipo de proyectos tanto como el que tú coordinaste como por ejemplo lo que hace Forensic Architecture y en qué medida dialogan con esta serie de paradojas y de dificultades que provienen desde los textos que ustedes mismos muchas veces citan de Gabriel Gatti Tu micrófono Silvana Hola ¿El alcance en qué sentido? ¿En el de incidir políticamente en el fenómeno? Pues bueno por un lado cómo por un lado cómo meterse también metodológicamente desde los estudios culturales desde los estudios de la memoria a trabajar con estas nuevas cartografías digitales cuando al mismo tiempo tenemos como toda esta todo el cuestionamiento justamente de casi la imposibilidad de cuajar conceptos o de fijarlos sino de que han circulado tanto o de que están circulando tanto las propias formas distintas de ir representando realidades como estas que también se plantean nuevas metodologías para estudiar estos fenómenos desde el terreno de lo digital como tú lo has estado trabajando Bueno lo que te puedo contar es nosotros un poco lo que hicimos en el equipo fue tratar de entender el uso o el concepto de desaparición interdisciplinariamente ¿no? Para dialogar un poco con lo que decía Gabriel primero nuestro caso fue más más concreto digamos nosotros trabajamos solo México que se puede ver como un ejemplo de otras desapariciones contemporáneas pero no hacemos este mapeo tan amplio que planteaba Gabriel y discutimos mucho el concepto justamente de desaparecido y desaparición en el sentido en que todos partimos de la definición del concepto específicamente desde el ámbito de lo legal o sea como decía Gabriel recién cuando el fenómeno se nombra por primera vez en Argentina surge el término desaparecido y a través de un largo proceso que probablemente todos ya conocen termina cristalizando en la Convención Internacional para la Protección de Personas etc ahí se define la desaparición de una manera muy puntual que es el arresto o la bueno de una persona cometida por el Estado con la quiescencia support etc del Estado y la privación de esta libertad y el rechazo o la negación digamos a dar información ahí el problema era que la desaparición desaparición forzada concretamente estaba definida como perpetrada por el Estado lo cual responde si queremos una memoria transnacional cristalizada legalmente que es la experiencia de los 70 en Argentina en Uruguay y en los otros países donde hubo desapariciones donde hubo un plan sistemático perpetrado por el Estado que usó la tecnología de la desaparición para decirlo de manera muy rápida acallar la disidencia política y aterrorizar a la población esa fue la experiencia social política que cristaliza en la definición de la convención el problema que teníamos con la situación actual en México era que esa definición no resultaba especialmente porque acá tenemos desapariciones perpetradas por el Estado pero también por el crimen organizado y en polución con relaciones muy difíciles de definir entre Estado y crimen organizado por otro lado no teníamos claramente el motivo de eliminar la disidencia política lo que nos encontramos digamos en el caso de México y que también vale para otros contextos es una pluralidad de actores Estado y crimen organizado y juntos actuando en colusión una pluralidad de víctimas ya no solo disidentes políticos sino población vulnerable mujeres periodistas defensores de derechos humanos gente que era captada para trabajo forzado disputas entre bandas de crimen organizado o sea una pluralidad de víctimas pero que sobre todo siguen siendo población vulnerable y o desechable en un punto y una pluralidad de motivos como dije que van también desde motivos de género desapariciones por motivos de género desapariciones por ajustes de cuentas por trabajo forzado por abuso policial que terminó así y etc una pluralidad de motivos que no se limitaban solo a la disidencia política aunque también digamos existen entonces discutimos mucho si necesitábamos un nuevo concepto de desaparición o no y por ejemplo discutimos el concepto de Matalugo que propone hablar de desaparición administrativa teniendo en cuenta la crisis forense en México donde no hay a mí me parece muy interesante no hay una desaparición activa en el sentido de que el Estado esté perpetrando o el crimen organizado directamente las desapariciones sino una especie de desaparición pasiva o administrativa que es el Estado el que nos busca la crisis forense donde hay también el cuerpo sin identificar nos muestra que hay un Estado que no está digamos identificando los cuerpos y entonces Matalugo habla de desaparición administrativa o Jankelevich que hablaba una definición que me parece un poco compleja de disrupción de los flujos de información barajamos todas estas opciones y al final me parece terminamos por coincidir más con Pilar con Pilar Calveiro que es un especialista que seguramente todos ustedes conocen y Pilar habla de primero no hay que definir desaparecidos solamente desde la perspectiva legal necesitamos una definición de las ciencias sociales una definición más amplia que no solamente sea justo lo legal y para ella es fundamental que hay ciertos componentes de la desaparición que no están contenidos en la desaparición legal y para ella digamos dicho rápido la desaparición tiene que ver con privar de la libertad a alguien para disponer de su cuerpo por eso la tortura es fundamental que no aparece en la definición legal para disponer de su cuerpo y luego ocultar o desechar ese cuerpo y ocultar la suerte de esa persona pero el punto esencial es apropiarse de ese cuerpo para usarlo o abusar de ese cuerpo en distintas circunstancias y si bien hay un circuito secuestro negación de información tortura y en muchos casos posible muerte y ocultamiento del cuerpo Pilar dice no en todos los casos tienen que estar todos los puntos del circuito o sea si alguien aparece digamos si el cuerpo es tirado en la calle igual hubo una desaparición y el punto también central es no importa que el estado no aparezca como perpetrador directo aún cuando están cometidas por el crimen organizado el estado es responsable el estado está detrás de esas desapariciones y entonces ella propone no todos acuerdan todas las desapariciones usamos el término desaparición justamente para hacerlo equivalente a desapariciones forzadas son desapariciones forzadas porque el estado siempre es responsable por acción directa o por omisión y acá lo que hay que discutir obviamente es el nexo entre crimen organizado y estado y hay que proponer una explicación política Pilar habla de una gubernamentalidad neoliberal que funciona justamente el estado es diferente al estado de los 70 donde era un estado autoritario populista central homogéneo hasta cierto punto ahora hay un estado fragmentario un estado con fuertes poderes locales que se une al crimen organizado o no según lo necesite hay un assemblage entre los dos pero sí y con otro propósito digamos si antes fue implementar el neoliberalismo digamos en los países de latinoamérica ahora es seguir digamos en esta fase del capitalismo con un proceso de acumulación garantizando a través de la tecnología de la desaparición por ejemplo limpiar ciertos territorios que se necesitan para extractivismo garantizar el negocio de drogas etcétera o sea la gubernamentalidad cambia pero hay al mismo tiempo continuidad entonces no es tan necesario hablar de o pensar otro concepto de desaparición sino tratar de entender políticamente legalmente cuáles son las fricciones culturalmente experiencialmente y acá el activismo y las brigadas de búsqueda y la movilización ciudadana también son esenciales pero definido desde también esto es un punto fuerte del lugar de la víctima en el sentido de que cuando alguien desaparece la incertidumbre y todo lo que sabemos que caracteriza la desaparición la falta de información la no disponibilidad del cuerpo y el sufrimiento de los familiares es igual perpetrada por el estado por el crimen organizado por el motivo que sea entonces si lo definimos desde ese punto no haría falta en principio un nuevo concepto de desaparición pero si hace falta ver o intentar mapear en este caso las distintas formas que adquiere la desaparición en este contexto contemporáneo y si mapear es importante ver en el caso de México porque si hay coincidencias territoriales fuertes donde en algunos estados donde hay más casos de desapariciones coinciden con territorios dominados por el arco o con recursos naturales que son necesarios para ciertos proyectos para megaproyectos entonces en ese sentido el mapa o en otro sentido o localizar si es importante para comprender ciertas dinámicas dicho lo cual con lo que también nos encontramos en el equipo es que es muy difícil dada la falta de información dada la falta de investigación dado lo peligroso que es estudiar en el terreno realmente comprender esas dinámicas Muchas gracias Ivana has hablado también o intuyo acá que justamente un abordaje a la complejidad de este tipo de realidades implica tener personas que provienen de diferentes disciplinas y un intercambio constante con la interdisciplinariedad sobre todo también como decías un poquito más atrás una cuestión que ya tiene que ver también con los datos que circulan en las redes y que ya no son narrativas no sé como tan tan fáciles de leer o de incorporar me gustaría pasar un poquito como una última sección en la que podamos platicar con Gabriel y contigo acerca de la necesidad entonces o cierta urgencia de trabajar de manera interdisciplinaria o de ir tocando otros campos del conocimiento digo para pasar ahorita a Gabriel me gustaría en tu caso Gabriel que tanto de pronto las fronteras entre los campos de estudio los campos que han estudiado más el trauma el duelo sé que has trabajado mucho desde el pensar la víctima pero también con el campo de estudios del genocidio que muchas veces parece no estar tan cercano al campo de estudios de la memoria es decir como todos estos territorios de pronto pueden ser abrazados o pueden ser como trasladados al estudio que ustedes van realizando la respuesta fácil es que claro que sí que hay que colaborar y que estupendo que hay que escucharnos entre todos y hacer un canto una vez más a la a la interdisciplinaridad y a y a estas salidas de de las parcelas en las que cada uno está encerrado pero no sé si va por ahí la solución creo que decir dentro del esfuerzo de la de construir cartografía del esfuerzo por intentar construir cartografías nuevas quizás haya que pensar también de nuevo algunas ideas que tienen que ver con 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 cómo entendemos el trabajo colaborativo en ciencias en la academia y con quién pensamos en colaborar realmente y cómo construimos conceptos a partir de de ese esfuerzo por colaborar a mí se me hace que en este caso intuyo que en este caso y como y la mayor parte de los casos que tienen que ver con con los esfuerzos para responder a la pregunta por cómo habitamos mundos tan precarizados como los que intentamos entender que es un poco creo que la pregunta fuerte que está detrás de probablemente todos los que estemos aquí o sea cómo carajo hacemos para vivir en un mundo en el que realmente no se puede vivir cómo hacemos para pensar eso me parece que la la búsqueda de respuestas no tiene que pasar por palabras como campo o disciplina y buscar instancias de colaboración que ya hemos ensayado realmente a lo largo de los años de manera muy exitosa incluso pero no sé si tan exitosa si de lo que se trata es de entender ese mundo y de entender ese mundo realmente es el problema al menos a que yo me enfrento dicho eso que está estupendo para criticar a todo el mundo incluida a mí mismo tampoco sé muy bien cómo seguir quiero decir no sé cuál es la solución para abordar de nuevo los los esfuerzos de colaboración entre entre distintos lo que sí me encuentro en todo caso cuando bajo a tierra y hago trabajo de campo en el mundo de la desaparición es que en donde los lugares en los lugares donde la desaparición se usa pues hay realmente realidades infinitas y en algunos lugares hay campos tremendamente sólidos campos en el sentido de lo que en sociología se llama campo es un concepto muy feo muy duro muy sólido que inventó un señor que se llama Burbido que hablaba de bueno en campo es una especie de cierre sobre la realidad donde hay actoras más o menos delimitados que pelean por colocar sus bienes simbólicos incluidos sus conceptos en ese campo a veces hay eso y a veces no hay nada de eso a veces hay actores académicos a veces no hay actores académicos a veces hay nada más que conceptos que rozan y colaboran con otros en el caso de la República Dominicana como usan algunos migrantes bueno migrantes no perdón hijos de migrantes haitianos que se nacionalizaron dominicanos y después los expulsaron de la ciudadanía y usan la palabra desaparición pues ahí no hay ningún campo de nada absolutamente de nada lo que es en todo caso son plantaciones más que campos y estas personas que han sido desciudadanizadas utilizan la palabra desaparición para ponerla a colaborar con la de colonia con la de raza y con eso hacen una ensalada que está lejos de constituir algo tan sólido como un campo entonces pongo ese ejemplo entre otros muchos posibles el caso de Brasil donde la idea de desaparición que es la que me encontré es muy diversa pero servía para calificar cuerpos miles y miles de cuerpos enterrados en una fosa común en San Pablo que nadie era capaz de identificar por mucho que se hiciese el detalle genético de su identidad más profunda porque nunca llegaron a existir como sujetos ahí tampoco había campo esa gente nunca ingresó en un campo entonces me parece loable el esfuerzo por intentar encontrar un concepto para definir las nuevas desapariciones o las viejas o las que fuere pero quizás ese esfuerzo o los esfuerzos para intentar entender realidades como estas que tenemos delante que vuelvo a decir son extremadamente precarias tan precarias que se escapan incluso de la idea de realidad pero realmente son muy precarias son tan precarias que no entran la vida de pobre de vulnerable de marginada no hay política pública que entra ahí ni viejos mapas ni viejos conceptos son extremadamente precarias y tan precarias que a veces desaparecen de la idea de desaparición misma de hecho cuando hablamos de desaparición lo que está ocurriendo hoy también pensamos en cosas que tienen que ver de algún modo con el Estado pero es que hay cosas que incluso se escapan de ahí y se escapan de nuestro espectro de la idea de desaparición cuando estamos hablando de esas cosas vuelvo a decir que creo que la cosa pasa por contar las cosas de otra manera incluida la idea de campo y disciplina gracias Gabriel y bueno ya un poquito hacia el cierre Silvana en el caso del último bueno este libro sobre Disappearances en México creo que es el título se incluyen trabajos de historiadores de personas que han trabajado como desde la historia del arte como desde los estudios culturales estudios de la memoria pero bueno tratando de entender este fenómeno complejo ¿se podría hablar ya de metodologías interdisciplinarias entonces que permiten el abordaje del pasado reciente o están es igual tenerlo que trabajar un poco desde la imaginación bueno para mí todos sabemos que siempre es muy difícil el tema de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad es difícil dialogar entre disciplinas dicho esto para mí fue fundamental en el trabajo trabajar interdisciplinariamente con todo lo que implica con todos los prejuicios que tenemos con las otras disciplinas también porque me ha pasado de hablar desde estudios culturales o literatura con sociólogos que nos miraran con cara de bueno pero ustedes trabajan libritos ficción no es tan importante mientras que los de estudios culturales pensamos uy los sociólogos son tan cuadrados perdón Gabriel o sea toda esa serie de prejuicios que uno tiene a la hora de trabajar interdisciplinariamente están funcionan y entonces no es fácil el diálogo pero para mí en este caso por lo menos en este proyecto fue esencial porque está reflejado en el libro necesitamos entender el fenómeno de las desapariciones desde los distintos ámbitos incluso cada uno trabajando en su propia disciplina digamos hasta qué punto es interdisciplinario pero hacía falta una explicación histórica y entonces en el libro hay una sección sobre los diferentes ciclos de violencia en México por ejemplo cómo se fueron implementando qué diferencia violencia hubo históricamente hacía falta un abordaje político y ahí está el artículo de Pilar por ejemplo sobre cómo entendemos la gubernamentalidad cómo entendemos políticamente el fenómeno de las desapariciones hacía falta un abordaje legal de qué manera está definida cuáles son las fricciones de los instrumentos legales internacionales y hacía falta un abordaje antropológico que estudiar casos individuales y un abordaje cultural que viera cuáles son esos repertorios cómo se activan qué no se activa o sea no puede interpretarse desde un solo ámbito después lo interesante digo para nombrar un caso muy puntual es que encontramos cruces que no que no habíamos esperado por ejemplo Lene Gerke una de las doctorandas del equipo que trabajaba desde el ámbito legal puro y duro ella hizo su doctorado sobre de qué manera esta era la pregunta inicial los instrumentos internacionales legales protegían a las víctimas de desapariciones cometidas por actores no estatales y puntualmente por crimen organizado o sea teniendo en cuenta lo que decíamos antes de los instrumentos internacionales están pensados con el Estado como perpetrador en el centro entonces cómo definían la responsabilidad estatal los instrumentos internacionales y qué hacían en el terreno quienes estaban litigando o intentando litigar casos con esas leyes hasta qué punto les eran útiles o no entonces la primera parte de la tesis era una investigación doctrinal clásica en el que analizaba todos los casos de la corte interamericana los casos de la corte europea en torno a desapariciones cometidas por actores no estatales y observaba de qué manera protegía o no cuáles habían sido los fallos etcétera y una segunda parte porque dijimos no hay que ir al terreno no es suficiente con una investigación doctrinal clásica donde Lene hizo un estudio en cinco estados en las organizaciones de derechos humanos más importantes o las organizaciones más importantes que están tratando casos de desaparición y la pregunta inicial muy ingenua de nuestra parte era si los instrumentos legales internacionales y acá volvemos al tema transnacional ayudaban o impedían a quienes estaban trabajando en el terreno la respuesta fue que esa pregunta era totalmente intrascendente en el sentido de que cuando fue Lene a hacer su trabajo de campo ella estuvo varios meses en México entrevistando a las distintas ONG en los distintos estados la respuesta fue no llegamos a litigar o sea para nosotros esa instancia no llega nunca estamos en una realidad local en la que estamos trabajando con víctimas peleando por fotocopias intentando obtener expedientes intentando mapear los datos de la mejor manera posible las instancias internacionales nos quedan muy lejos y lo que salió en el trabajo de campo y acá veo cruces que no habíamos esperado era un paradigma afectivo muy fuerte de lo que hablaban quienes estaban trabajando en el terreno era de distintas emociones como frustración como incertidumbre ante la inacción del Estado ante la situación de las víctimas ante la falta de información y la falta de respuesta y el paradigma afectivo era algo que nosotros habíamos trabajado en relación al activismo desde un paradigma más clásico bueno qué rol tienen las emociones en los movimientos en el activismo en Ayotzinapa y en los movimientos sociales contemporáneos y trabajábamos con el marco de afectos pero nunca esperamos encontrar eso en una investigación legal nunca esperamos encontrar eso en quienes estaban intentando litigar o llevar casos o tener justicia de una manera mucho más tradicional entonces esos cruces me parecen muy interesantes cuando uno trabaja interdisciplinariamente de qué manera lo que nosotros estábamos analizando en relación al activismo en Ayotzinapa y al rol de emociones como la bronca la rabia ya me cansé el hartazgo la frustración la incertidumbre aparecían reflejadas en una parte que en principio la idea era una investigación legal más pura y dura de conceptos de leyes de fricciones y que terminaba llevándonos a un lugar similar por otro camino y que terminaba cruzándose y terminó siendo digamos muy fructífero esa suerte de cruces adentro del proyecto Muchas gracias por esta respuesta y creo que bueno tenemos que ir cerrando esta primera parte de la charla del día de hoy me parece que vamos encontrando como perspectivas no necesariamente en desencuentro entre el trabajo que se realiza desde uno y otro de nuestros panelistas pero sí observo que hay de pronto necesidades por ejemplo de fijar algunos significados para trabajar por ejemplo el concepto de desaparición para trabajar en un equipo como en el que coordinó Silvana pero por otro lado tener la flexibilidad y ya como el pues a seguir el cambio o como se va configurando el significado de un concepto que es tan escurridizo como nos ha platicado Gabriel también creo que la idea de los campos tan cerrados o de pensar que a lo mejor porque era no sé el territorio del derecho iba a ser o sería un campo mucho más fijo más cerrado para realizar una investigación y resulta que la realidad explota y hace que se tengan que permear también otro tipo de enfoques y por el otro lado quizá desde la sociología que muchos pensaríamos que es quizá más cuadrada pues lo que nos está también diciendo Gabriel es que hay la necesidad ante lo que se mira realmente ya en el trabajo en la gente en el campo que los conceptos o las nociones o los marcos conceptuales y académicos que teníamos pues ya dejan de ser sostenibles y que nos obligan a trabajar de otra manera con las realidades y creo que digamos hemos estado más bien hablando del tiempo presente creo que no de la guerra fría global que es lo que trató en buena parte este ciclo de mesas de macrohistoria pero creo que tenemos acá muchos de los efectos que todavía tenemos encima desde conceptos que surgieron en ese entonces hasta aproximaciones a lo que ha venido ocurriendo después pues muchísimas gracias a Gabriel y a Silvana por atender estas preguntas en este espacio y cedo la palabra a los chiques de macrohistoria muchísimas gracias por invitación Muy bien Deli muchas gracias muchas gracias a Silvana y a Gabriel también por sus respuestas desde el público han llegado de manera de comentarios o algunas preguntas dependiendo o a medida que que iban desarrollándose la conversación entonces si les parece bien hay tres de pronto tres bloques también respondiendo a las diferentes preguntas que o a los diferentes comentarios que les hacía que les hacía Nelly entonces me gustaría comenzar así en ese mismo orden fundamentalmente con una pregunta que nace a partir de la primera exposición de la profesora Silvana en la que hablaba de cómo la apertura de las redes sociales en términos de la discusión sobre las memorias pues en términos de ese impacto perdón entonces la primera pregunta dirige entonces a la profesora Mandoles y dice quisiera preguntarle si ha analizado cómo afecta la polarización que generan las redes sociales en la memoria ya que a veces se generan burbujas y las personas piensan que todas que todos piensan igual que ellos cuando en realidad lo que pasa es que no se enteran de lo que piensa la otra gente que no comparte sus puntos de vista en anclada anclada esa y si si pudiéramos hacer como una suerte de bloque para contestar estas dos preguntas qué ejemplos de resistencia a partir de redes sociales se podrían resaltar como exitosos entendiendo que estábamos hablando como las redes sociales la posibilidad de romper esta estructura digamos verticalizada y de abrir los diálogos entonces qué ejemplos exitosos se podría resaltar ya sea por los impactos o por cualquier otro factor que le parezca relevante voy a casar a mi perro un segundo estas son las las vicisitudes de las condiciones de la virtualidad bueno la primera pregunta sobre escuchamos sobre bueno podríamos esperar unos unos minuticos a que se calme el perrito o entonces podemos podemos pasar una pregunta o de pronto Gabriel si tiene si tiene alguna algún comentario alrededor alrededor de ya volvimos bien bien sobre las echo timbers algo que se ha discutido mucho sí hay una polarización muy fuerte y sin duda este fenómeno es muy importante respecto a uno solo recibe información sobre lo de que a uno le interesa que refuerza su propia ideología su propia visión y hay menos diálogo pero nosotros lo vimos menos en el caso del activismo o sea en el caso del activismo lo que nos interesaba analizar pasaba por otro lado no veíamos tanto este fenómeno de las echo timbers sino la pregunta tenía que ver con cuál era el alcance del activismo transnacional o sea un caso típico todos los movimientos digo Ayotzinapa no fue una excepción surge esta frase de todos somos Ayotzinapa o todos somos Charlie Hebdo o todos somos etc o yo soy tal o cual y por un lado había sido mirado como algo muy positivo esta idea de solidaridad internacional con una causa y sin duda da visibilidad al fenómeno pero yo desde el principio tenía como cierta desconfianza con esta cuestión de bueno inmediatamente nos identificamos con la víctima y visibilizamos el fenómeno y eso es suficiente pero un fenómeno del que no somos parte y hace poco hace unos dos años publicó un libro Michael Rodber que no sé si lo conocen que se llama The Implicated Subject donde él discute justamente en el primer capítulo esta identificación rápida con la víctima en el eslogan de todos somos yo soy etc diciendo que haciendo relación a un proyecto que también se vio en Ayotzinapa que un website que decía yo no soy where I'm not Traefer Martin que era el caso que él trabajaba pero hubo también un proyecto que era yo no soy o nosotros no somos Ayotzinapa y que lo que quería era marcar justamente cierta distancia no para distanciarse digamos de las víctimas pero en contra de esta identificación inmediata que nos deja a los que supuestamente transnacionalmente participamos a fallar de un fenómeno fuera de del lado de los buenos o sea yo me solidarizo y ya está y estoy contribuyendo y lo que él planteaba era que proyectos como estos pueden mostrar precisamente o hacernos reflexionar sobre la implicación que nosotros tenemos la implicación en el sentido en el que más allá de la dicotomía de víctima y perpetrador que ha dominado siempre digamos los estudios de memoria víctima perpetrador o bystander o sea los que estamos por fuera y pasivamente tienen el fenómeno él propone la categoría de sujeto implicado que es el sujeto que participa no es directamente responsable no es perpetrador pero tiene una posición de privilegio y por lo tanto contribuye si no reconoce esa posición de privilegio a perpetuar las injusticias que hicieron posible esos actos de violencia entonces él sugiere digamos que determinados o sea abordarlo de otra manera y pone el acento en determinadas iniciativas que nos llevan a reflexionar cuál es nuestra implicación en esos fenómenos de qué manera diacrónicamente y sincrónicamente perpetuamos porque desde un lugar de privilegio las condiciones que hacen posible digamos esos fenómenos de violencia que en un momento erosión me parece que esa es una una cuestión interesante que hay que pensar si realmente estos movimientos transnacionales más allá de dar visibilidad que insisto si la dan y si es importante no tienen un límite que es esa posición cómoda en la que uno no reflexiona sobre qué lugar nos toca acá nosotros como sujetos implicados por otro lado lo que decía movimientos exitosos creo que hay muchos Ayotzinapa para mí sigue siendo un ejemplo Black Lives Matter más recientemente Me Too y hay muchos movimientos exitosos en qué sentido exitoso digo en el de dar voz y permitir el debate a voces que antes no tenían ese acceso a la esfera pública creo que Black Lives Matter es un buen ejemplo de generar a través de las redes y esto sigue un movimiento transnacional en el que voces que antes no se escuchaban se escuchan de otra manera dicho esto el éxito de un movimiento es siempre muy difícil de medir porque ese es el comienzo esa es la puesta en la esfera pública después lo que va sucediendo a través del movimiento cambia evoluciona se transforma y es muy difícil depende cómo definamos éxito si en el caso de Ayotzinapa decimos un movimiento exitoso sí pero todavía no sabemos dónde están los estudiantes todavía no hay nadie preso o sea hasta qué punto entonces fue exitoso bueno eso se define a nivel vuelvo a lo mismo el movimiento es transnacional pero ese tipo de definiciones y resultados se ven concretamente a nivel nacional y local y dependen de coyunturas políticas y de voluntades políticas concretas bien en ese sentido y si nos apartamos un poquito de las del fenómeno de las redes sociales quisiera que de pronto Gabriel tiene alguna algún comentario alrededor de justamente este ejercicio de hacer trabajo de campo desde diferentes partes si tiene también o si quisiera resaltar algún caso de éxito de movimiento de resistencia de víctimas como si fuera fuera del marco de las redes sociales si se quiere todos los movimientos sociales son movimientos de resistencia de víctimas que han tenido éxito pero también como decía Silvana habría que definir que es éxito y éxito quizás en el caso en lo que estamos hablando que es desaparición a mí me interesa más desaparición que transnacional habría que preguntarse qué es preguntémonos qué es la desaparición la desaparición así de manera más allá de lo que dicen los juristas sociólogos o quien quiera que quiera trabajar sobre esto la desaparición es que hay algo que no se percibe o algo que no se sensible hay algo que desapareció realmente literalmente y cuando un movimiento cuando con un grupo de personas se constituye en movimiento y aparece en el espacio público de algún modo se le hace caso se puede decir que en estos casos es un éxito dejó de estar desaparecido para de algún modo aparecer hay un concepto así muy pedante perdón muy pedante soy yo por citarlo pero de Hannah Arendt que también Judith Valtry trabaja que es el de la esfera de aparición que es muy evidente me parece que en esa tensión en esa dialéctica que se nos tendremos que mover para entender el éxito el fracaso y muchas de las cosas de las que estamos hablando el éxito se mediría porque un colectivo sea capaz de constituirse como una voz audible o como algo perceptible y a veces no se sabe qué pasó o más o menos no se sabe quién fue o más o menos no se juzgó a nadie o más o menos pero se han constituido como una voz audible y hay un montón de cosas que antes no sabíamos pero ahora sí sabemos o es también exitoso el uso de la palabra desaparición que se ha hecho en España hay un montón de colectivos que antes no existían no tenían ni siquiera nombre y que ahora de la mano del uso del concepto desaparecido se ajuste o no a lo que esos colectivos o las personas de las que esos colectivos hablan sufrieron ahora sabemos que eso existió se le llama desaparición y comparecen a la esfera de aparición pero me parece que en este caso en el caso de las desapariciones en particular de las desapariciones contemporáneas me parece que la dialéctica entre el éxito de fracaso o la pregunta por las resistencias creo que corre el riesgo cuando nos lo hacemos de dejar fuera los casos más brutales que son aquellos que no aparecen de ningún modo ni siquiera aparecen para nuestro concepto de resistencia y que son la mayor parte de los casos son esos casos que no están en ningún mapa y que bueno en algún momento quizás aparezcan quizás incluso nuestros libros los hagamos visibles a veces comparecen en las redes sociales pero cuando ocurre eso ya han aparecido la pregunta sigue teniéndose que aplicar y creo que por eso vuelvo un poco a lo que ya he dicho varias veces me parece que tenemos que renovar algunos conceptos incluido el de resistencia incluido el de éxito o incluso hasta el de movimiento social los fenómenos por los que nos tenemos que interesar o al menos los fenómenos más radicales por los que nos tenemos que interesar hoy en día no aparecen no dialogan bien con estos conceptos están muy por fuera de ellos son completamente invisibles para ellos bien entonces justamente digamos estos comentarios nos llevaban como al segundo bloque de preguntas que pueden estar más relacionadas con este problema la categorización y cómo abarcar la categoría de desaparecidos entonces como una suerte de comentarios sería que a partir de las dos ponencias o de sus dos exposiciones que parece asumir digamos la profesora Silvana parece asumir que se hace memoria colectiva y democratización de la resistencia a partir de la circulación digital que de alguna manera también es esto que estábamos hablando de el éxito también se puede medir en tanto aparece en tanto sabemos que existe ese caso que se le puede llamar desaparecidos o como sea pero que se inscribe en una categoría de empezar a nombrar algo que antes no tenía nombre sin embargo Gabriel está hablando más de realidades casi incomprensibles por los grados de precarización y de desaparición de lo humano lejos de estar perdón lejos de esa democratización y resistencia aparece entonces una tensión en el entendimiento del concepto mismo y de su relación con la realidad esto es un comentario como una suerte de preámbulo para este problema entonces de las preguntas alrededor de la categorización y nace otro comentario que nos llegaba desde el chat era que una situación parecida ocurría con el concepto de genocidio que por un lado banalizado muchas veces es decir se empieza a llamar a muchas cosas genocidio y por el otro subordinado también algunos casos o algunas definiciones oficiales que ciertamente quedaban limitadas para el fenómeno por la complejidad del fenómeno entonces la pregunta puntual que es para ambos que llega del chat es el fenómeno de los desaparecidos ha sido acogido como una categoría por algunos estados dentro del proceso de reconocimiento de las víctimas y entonces ¿qué pueden decir sobre ese proceso más verticalizado u oficial en la construcción de la categoría de desaparición de desaparecido? vemos que ya sobre esto hemos hablado digamos largamente pero si quisiera como puntualizar algo para contestar la pregunta podemos comenzar entonces con Silvana en esta ocasión y seguimos con Gabriel gracias si entiendo bien la pregunta es ¿qué relación hay entre ciertos instrumentos legales y el fenómeno en general? sí podría ser interpretando un poco es lo vertical entendido como categorías que de pronto nacen de textos jurídicos o de instituciones no sé centros de memoria centros de memoria y que de ahí va hacia abajo digamos como construcción de la categoría sí bueno a ver para ser breve yo creo que lo que aparece ahora como de arriba hacia abajo digamos por ejemplo la definición de la convención fue antes un proceso inverso un proceso que surge de abajo y de los colectivos y de los familiares y de su esfuerzo por que hubiera una ley que hubiera una convención internacional que se tipificara la desaparición y por las circunstancias del contexto de la historia se termina tipificando de esa manera pero hubo muchas discusiones respecto a incluir por ejemplo la categoría de actores no estatales y que se decidió que no luego una vez que está cristalizado eso baja en el sentido de bueno este es el instrumento con esto hay que contar y sí crea problemas crea fricciones digamos para los casos que ahora vemos donde como decía antes no están cometidas por actores estatales y hay que definir o redefinir estas desapariciones cometidas por particulares como se llama dicho esto no sé lo que hay que pensar vuelvo a lo mismo es sin negar la importancia de la ley ¿no? ver hasta qué punto la ley funciona efectivamente en el terreno porque digo pensando nuevamente en el caso de México la ley general en materia de desaparición de personas que seguramente todos conocen fue un instrumento o es un instrumento importantísimo ¿no? porque ahí se define justamente la desaparición por particulares también porque la ley está construida de una manera muy amplia muy abarcativa y da una respuesta a la situación contemporánea la pregunta es y fue una ley promovida por los colectivos también ¿no? o sea hay un reclamo con todos los conflictos que pueda haber en el medio la pregunta es ¿hasta qué punto se está implementando? ¿hasta qué punto hay el presupuesto? ¿hasta qué punto es posible la coordinación entre distintos estados para implementar esa ley? concretamente ¿no? para la búsqueda para la investigación de los casos digo no quiero digo lo planteo como una pregunta ¿no? en ese sentido el top down o el bottom up suele tener relaciones complejas ¿no? lo que una vez cristaliza y parece ser como un instrumento perfecto luego en realidad no baja en el sentido de la palabra o lo que aparece como cristalizado fue en realidad un reclamo digamos de movimientos bottom up no sé si respondo la pregunta sí, sí, sí Gabriel dos entradas por una parte creo que hay hay muchos conceptos que circulan voy a insistir en la palabra circulan circulan además así en horizontal hay muchos conceptos que circulan en el mundo contemporáneo en el mundo global en un mundo de popipización digamos todo se convierte en pop frívolo en serio y tampoco se jerarquiza mucho hay muchos 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 en el campo de los derechos humanos hay un montón víctimas refugio ahora refugio es uno genocidio desaparición creo que hay una vía de estudio que me parece que deberíamos desde la academia tomarnos realmente mucho más en serio de lo que lo hacemos y lo que voy a hacer ahora no es un canto barato al populismo sino realmente un reclamo metodológico y que tiene que ver con los con los usos sociales en el sentido de usos por lo bajo de algunas palabras de algunos conceptos que son a veces mucho más están mucho más extendidos que otros en el caso de genocidio por el que tú preguntabas Santiago es uno me parece que los usos de genocidio es verdad que muy plurales pero me parece que esa pluralidad está bastante restringida eso no lo compara con el uso al menos el uso que encontré en el libro que acabamos de publicar de la palabra desaparecido que es mucho más diverso y clarifica cosas enormemente más complejas hay una diferencia en las circulaciones de las palabras que también habría que hacer caso cuando digo hacer caso digo hacer caso poner realmente la escucha atenta al oído a ver de qué manera están distintas esas palabras tan difíciles que tienen nacimientos tan complejos y que tienen que ver con lugares tan distantes como Suiza o Argentina se utilizan en otra parte del mundo para calificar cosas completamente diferentes a las que calificaban en el origen y vuelvo a decir en ese sentido la palabra desaparecido me parece que tiene una diversidad de usos tan tremenda que creo que tenemos que atender un poco más luego lo que tiene que ver con el arriba y abajo y la verticalidad por la que tú preguntabas sí, ahí lo que decía Silvana es cierto bueno, por una parte el movimiento me parece que es no diría tanto que parte de la base me parece que eso es quizás un poco naif pero sí que eso en todo caso se fue gestando en un contexto muy particular que era el de la Argentina de los 70 eso circuló por distintos lugares hasta que llegó a las esferas del derecho internacional y de ahí fue bajando me parece que bueno eso está ahí es cierto lo que pasa que a partir de ahí el fenómeno más que de subidas y de bajadas es de colaboraciones horizontales creo que el campo de la desaparición por el que preguntaba Nelly antes me parece que no es tanto un campo académico sino un campo tradicional en el que hay una categoría muy sólida y pivotando alrededor de esa categoría muy sólida la categoría del derecho es la sólida pivotando alrededor de esos usos muy distintos y ahí entre esos usos no creo que la metáfora de la subida y la bajada describa bien o describa todo lo que está ocurriendo con ellos lo que hay es como colaboraciones mutuas digo por ejemplo no sé México ocurrió de hecho no sé en qué año fue exactamente que fue la primera visita del grupo de trabajo de Naciones Unidas a México no sé demasiado fue a partir de esa visita que la palabra se empezó a utilizar pero se empezó a utilizar de tal manera que lo que el grupo de trabajo decía que era desaparición se le fue de las manos y de hecho cuando la ley que mencionaba Silvana la ley mexicana de desaparición tuvo que tomar forma el legislador no tuvo más remedio que renunciar a la palabra forzada porque la palabra forzada no describía bien la desaparición mexicana es un caso creo que más que de subidas y bajadas de colaboraciones entre distintas maneras de entender la categoría la categoría de desaparición en ese sentido preferiría mirarlo en términos más horizontales quiero decir lo digo de otra manera para entender qué es la categoría de desaparición en el campo del derecho en campos más verticales en campos más sólidos en el lugar de los estados sin duda hay que entender también cómo se usan de maneras más banales si quieres pero también gracias a que existe la categoría dura de desaparición la categoría del derecho eso se puede extender por el mundo y otros sectores incluso imprevistos pueden recurrir a ese concepto para calificar realidades que de otro modo seguramente no podrían calificar de ninguna manera colaborar me parece que es una bonita palabra y no tanto no hablo de una colaboración política hablo de una cuestión más bien de prestarnos entre distintos actores que formamos parte de este enorme campo pequeñas excepciones que nos permitan entender un poquito el mundo para seguir adelante sí y que ciertamente también está pasando en tanto las cosas están vivas pues esa es la dificultad también de ir dándole como una forma al proceso tan vertiginoso al que nos estamos enfrentando justamente digamos ya a manera de cierre la última pregunta intentamos digamos agrupar en el bloque anterior intentamos agrupar algunas de las varias participaciones que hubo pero esta última está centrada en como consecuencia también de las preguntas alrededor de la categorización y esta dificultad la pregunta está alrededor de otros otros recursos y es sobre la construcción de memoria ante un escenario tan inabarcable como en el papel que juegan otro tipo de textos como la literatura o el cine y si tienen ejemplos a resaltar entonces quisiera comenzar de nuevo con Gabriel para que Silvana entonces hiciera los comentarios de cierre alrededor de esto repito no entendí la pregunta que me haces que como ven el papel de otro tipo de textos como la literatura o el cine también como para dar cuenta de la dificultad de abarcar la categorización el problema digamos desde las ciencias sociales o desde estudios de esto que estábamos hablando alrededor de la categorización sino entonces como emergen en ese mar complejo otro tipo de textos que nos ayuden a explicarlo y que opinión que les merece el rol de la literatura el cine o cualquier otro tipo de texto antes hice un canto en contra de los campos pero ahora voy a hacer un canto a favor de los campos ese es el campo de Silvana así que lo dejo por eso bien gracias que rol juegan me parece que juegan un rol muy importante siempre lo han jugado y que hoy estemos bajo una cultura digital no es la exacción y acá perdón vuelvo al caso argentino porque lo conozco más en relación a las producciones culturales hay películas que fueron fundamentales en Argentina para cristalizar ciertas narrativas en torno a la dictadura pienso en las que ustedes seguramente conocen como la historia oficial que ganó un Oscar con todo lo que eso implica en Garallo Olimpo en Infancia Clandestina no sé si saben que ahora se ha estrenado muy recientemente Argentina 1985 que es una película sobre el juicio a las juntas estos crean una memoria colectiva muy fuerte en las imágenes cinematográficas y si nos vamos a nivel teórico algo que plantea Alison Lindsberg el rol del cine es fundamental en crear una memoria que ella llama prostética como en identificarse con ciertas historias que no son la nuestra y en ese sentido porque uno las experimenta de una manera en el cine embodied o sea corporalizada si se puede decir o afectiva y que entonces el cine resulta un papel fundamental tiene un rol fundamental en promover estas alianzas o posibles solidaridades entre distintos grupos en relación a memorias que no son necesariamente las nuestras para mí es demasiado utópico ese concepto pero bueno creo que en parte válido la literatura siempre tuvo un rol más a largo plazo más reflexivo si se quiere y en Argentina también desempeñó un papel fundamental y literatura habla también no solo en sentido estricto ficción sino también pienso en textos como el nunca más el reporte que para Argentina fue fundamental y que fue un best seller contra todo lo esperado y se sigue vendiendo el reporte que publica la Conadep no sé si todo está en el tanto imagino que sí y que cristalizó una narración sobre la dictadura argentina muy recién llegada a la democracia eso también se puede considerar como parte en un sentido amplio de literatura literatura testimonial y también influyó la manera en la que la literatura después era escrita porque el realismo ya estaba todo en el informe de la Conadep no hacía falta narrar escenas de tortura cualquier lector argentino inmediatamente con ciertas palabras como picana como parrilla recuperaba todo ese imaginario pienso también fue esencial más recientemente porque la producción literaria sobre la dictadura argentina es muy muy amplia la voz de los hijos de la segunda generación que empieza a escribir a partir de 1995 en Argentina textos muy importantes literarios diario de una princesa montonera de María Neva Pérez los topos de Félix Bruzone soy un bravo piloto de la nueva China o sea textos que forman una nueva voz que no es homogénea pero una voz que se permite el humor la ironía el juego géneros que antes no se utilizaban para hablar de la desaparición y esto instala un nuevo lenguaje no está peleado con lo digital lo digital hay que pensarlo como un contexto como un entorno digamos el diario de una princesa montonera de María Neva Pérez empezó como un blog fue un blog que después se transformó en libro y las intervenciones de muchos de estos escritores en las redes en Twitter por ejemplo son microtextos que contribuyen a la memoria colectiva de la misma manera por supuesto pero también los podemos considerar como literarios entonces hay que pensar en la ecología y en el diálogo que se dan más que para mí en términos de como veníamos pensando y acá sí coincido con Gabriel que hay como que cambiar cierto chip en términos estrictos de qué aporta la literatura qué aporta el cine qué aportan los medios digitales sino de qué manera hoy esos diálogos se construyen entre una obra literaria que es un libro pero que viene de un blog una intervención de un escritor en Twitter un comentario a un documental de qué manera ese diálogo se establece y van cristalizando ciertos sentidos pero que no se pueden ver de manera aislada o de manera discreta en cada uno de los géneros sino precisamente en los flujos que se van formando son difíciles sí para mí fue un desafío metodológico tratar de seguir esos flujos dónde corto qué tomo qué de Twitter analizo son todas decisiones metodológicas difíciles cuando uno está acostumbrado y hablo por mí a trabajar con cinco películas un corpus de diez libros y cuando termino estos diez libros estoy feliz y es muy claro y el corpus ya está como canonizado de más de literatura pero con Twitter con YouTube qué hago veo todos los comentarios son solo tres meses analizo un año los aniversarios determinadas cuentas cómo sigo el flujo creo que nosotros lo experimentamos con un desafío metodológico creo que las herramientas se están construyendo pero que tenemos una posibilidad de ver la memoria colectiva en formación y el dinamismo que no lo teníamos con nuestras metodologías previas pues muy bien muchas gracias esos fueron los comentarios y las preguntas del público muchas gracias al público asistente por sus comentarios y preguntas muchas gracias a ustedes dos a la profesora Silvana y al profesor Gabriel por el diálogo y por haber acogido esta invitación le damos paso entonces a Andrea para que cierre y para que sepan que Macrohistoría tiene un montón de cosas que estamos haciendo para que estén pendientes muchísimas gracias a ambos y al público muchísimas gracias a ustedes gracias 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 Silvana gracias Gabriel por compartir el espacio con nosotros a Nelly obviamente por sus preguntas y su moderación tan puntual y a todo el público con esta sesión damos cierre ya a este ciclo de diálogos sobre América Latina en el marco de la guerra fría global y más allá como vieron en esta última sesión no solamente se trataba de encerrarlo en un marco temporal sino en realidad hablar de la violencia que nos atraviesa desde entonces y hasta ahora les comento que vamos a tener todas las sesiones subidas a YouTube la primera sesión sale el próximo miércoles y así cada semana así que si todavía no nos siguen en nuestro YouTube por favor háganlo porque ahí van a poder repasar todo lo que hemos hecho durante este ciclo aquí tenemos a los ponentes de este ciclo y agradezco nuevamente a todos los presentes por último quisiera solamente recordarles que también tenemos una revista además de nuestros sitios de conferencia así que pues si en el público hay alguien que quiera publicar con nosotros son muy bienvenidos bienvenidas bienvenidas a hacerlo el siguiente número tiene como tema principal un dossier sobre enfoques interdisciplinares sobre el mar una perspectiva global todavía tenemos el plazo de recepción de artículos hasta el primero de noviembre así que si tienen algún tema que pueda ser pertinente para este dossier bienvenidos a publicarlo y además tenemos una convocatoria de artículos abiertas durante todo el año así que si trabajan cuestiones con perspectivas globales no importa la época no importa el tema en realidad también pueden ser desde enfoques no históricos puede ser desde la sociología desde la comunicación desde estudios sobre la política por favor también acérquense a nosotros síganos en nuestras redes facebook instagram ahí está nuestro correo nuestro youtube y ahora también de manera más nueva nuestro twitter gracias gracias a todos y hasta la próxima gracias hasta luego muchas gracias adiós gracias 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 Gracias.